Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Unos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden Por fin puñetas, ustedes no saben por qué, pero por fin Bienvenido al Cacerío Posca versión Freestyle Manía Y como empezamos siempre, tú sabes que hoy va a haber una guerrita de influencers versus música Vamos a ver quiénes son los más coherentes y quién se lleva el programa No pastel y jenga, aquí es Freestyle Manía y... Así se empezó un podcast ¿Cómo lo terminamos? Chicos, tú eres muy niño, eres Boyescau, cabrón, tiene que ser un hombre Carmalón, no, no Bien malo, veo No te has vacunado, te faltan tres vacunas Vamos a empezar con el programa Con el primer invitado, parte de lo que es el dúo Pichiboy y Scari De productores que llevan mucho tiempo Hicimos Marianti de puta, Power Ha hecho un montón Para no decirte más El Scari, por primera vez aquí, que es un guía carón para estar aquí El Scari, estaba bien nervioso Puedes hacer el micrófono La agenda, la agenda ocupada, tú sabes Hicimos mucho ¿Dónde estaban? En Vieque, en Vieque Y Lemona Nacho, no sale Vieque Un campamento en Lemona Desde que viste el toto contra el Bemba, no salió de Vieque Lleva años allí Otro chamaco que también es de Terricola y Freestyle Manía Este, el hombre que dice que Está firmado con Pichiboy y Scari Y él dice que ellos no son su jefe ¿Cómo es eso? No sé, algo raro Pégate, pégate Como socio, pero pues Exacto, exacto Somos Ellos son los jefes, pero también yo soy el jefe Tú sabes, hay que aplicarla Ya, te ves yankee De una, de una Oye El J.R. Esto empezó, pero esto tiene un filo, un palo aquí Una canela Una canelita, una canelita Tú choteando y todo a fuego Mira un filo, un filo El esmascarado No choteando No choteando Aquí nos vamos todos No chota, chota ¿Por qué te quitaste la máscara ahora? No choteando, no choteando, papi El esmascarado de primer impacto Es un palo, eh Mira, él tiene marihuana Y se quita la máscara Y se quita la máscara Y se chota el mismo Déjame cambiarme de silla Es tan chota que se chote el mismo Tú y yo, tú y yo Tú y yo Era Mondongo Déjame al lado tuyo, por favor Cuidado Cuidado con puti Primer blooper, primer blooper Es que no puede faltar nunca Otro, pues Parte del dúo de Pichiboy y Skari El Pichiboy, puñeta Tú sabes, qué activo La visión, Sabiel Ya Sabiel soy yo ahora, pero Tú eres el primer Sabiel La primera generación De los Demen Eso mismo Cuando te acuerdas Que me escuchaste Para los tiempos de Aguacara Pichiboy tiene un oído cabrón También Cuando era Elie Demente Y los Demen Music ¿Cuántos han pasado por ese estudio? Un montón, en verdad que te digo Anuel Asper, Noriel, Omayri Darell Darell Alesio Alesio Eso era como que el portal Para seguir Sí, la cura Un buen estudio en esos tiempos La musa cabrona No, la musa siempre Allí está un cabrona Ese es mí Yo llego allí Y quedó que el beguete en la nave A que no es Kari Se me va El Kari Se me va Cuando es Kari La sombra negra Llega el Chansun Y te quita el alma Otro más que hace tiempo No tiene un free Pero también el de la casa Mi Yogan El fake de las tiraderas Le dice que está invisto Para el que tenga Aguja Y Aguja, ¿qué pasó? Que está Aguja Aguja está buscando pauta Yo creo, maricón No ¿No sale? Cuando tenga mi trayectoria Y las guerras que tengo Ganar Más de 30 También Por si no saben Más de 30 ¿30 y 0, Chen? 30 a 0 ¿Quién será el próximo? En cuestión de qué El próximo qué Versus Vamos a ver Se la damos Aguja Se la damos Aguja Vamos a verse la Aguja Dale Se la damos Aguja Uy Freestyle Freestyle y tema Me gusta Freestyle y tema Ese va a ser el próximo Versus Y con video Y con video Y con video Eso está Cuenta con eso Ya se planchó aquí Un influencer Que representa A los influencers Uno de los más Toastri ¿Tú te consideras Que tú estás toastri En verdad Hoy no puedo roncar Tengo 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 Como se dice El que le enseñó a Goku Cayo Sama Tengo a mi Cayo Sama Aquí en Medina Hoy no puedo roncar Hoy está mi Cayo Sama Aquí Hoy yo estoy en bajola Y Goku se tranquiliza No está en modo mono ¿Me entiendes? Hoy está Está con la cola por fuera Ya lo presento también Es un comediante Artista Músico Influencer De todo un poco Artista porno Imitador Que es la que hay Estamos activos En Medina En el cacería Aquí en Virgilio La leyenda Viviente Aquí con la gente A romperle en la madre Vamos a darle Tomping Cara de puta Cara de puta Yo estoy aquí Mirándote Está rápido La pampra La bestia Oíste Van a hacerle ellos Gallo Todo está aquí Yo lo veo aquí Mándale fuego Puyi Si viene aquí Muchacho Aquí no puede venir Con esa frontera Chacho Vamos a ver el corillo Este que hay aquí Aquí con la soga Esa que están ahí Por ahí Ah pero Puti Chicos Vamos a cambiarle silla Baby Que pena Ni para allá Diciendo loquera Puti está medio raro Pero para qué Tú no lo viste Con la sensualidad Que le habló El micrófono Papi Yo pensaba Que se lo iba a tragar La pampara No te dejes Puti Ahora Otro que dicen Que es el papá De los influencers El primero El Kayosama Del Kayosama El Kayosama Del Kayosama El primero De la visión ¿Verdad? De los influencers Videos con cuatro millones La broma que hicieron aquí ¿Verdad? Del Divine El qué? ¿Dónde fue la broma Del Mighty No, eso fue En una de estas de radio Él estaba en una Estaba No me acuerdo Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Sí Cabrón Esa fue la broma Que me explotó Y esta Gamer también Le he metido a todo Gamer Cabrón Este video Este El Triple Los sábados El Triple Cabrón El Gabilón Tú eres de Vaya ¿Verdad? De aquí Vaya Vaya Vamos allá Vamos a empezar Con las preguntas Tú perteneces A Carbon Fiber ¿Verdad? Sí Music ¿Qué pasa Que no has asustado Music Irresponsable que soy Soy un cabrón No he grabado El Parle Tema Yo escuché El Parle Tema No, pero tengo En verdad Tengo dos Tengo Ya Tú escuchaste El que yo te envié Como si tú Lo has grabado Puti No, en verdad Tengo tres Tengo tres Pero Si tiras los temas Papi, tú sabes La pampa Le diga los temas Primero que todo el mundo Papi No los ha grabado Puti 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 Te maté Nati Natacha Primero que Pina No, pero Tenga A ese nivel De conectar No lo has grabado Ya la escuchó Pina Cuando no se la hay Puti 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 Aquí La V ¿Qué pasó? Te jode con cojones Baby Invitándote Pal bote Y todo eso Y todo eso No, pero Bote No, pero Dabilón ¿Qué tú crees? ¿Es justo que las personas se molesten con Farruko por cambiar el show luego de su convicción? Para nada, ni pensar real, porque pues si él dio su concierto completo, eso es lo que yo he escuchado, pero si él quiso pues abrirle para aprovechar ese momento donde había millones de personas, millones de personas, bueno, mire, 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 este, papi, el mismo lo dijo, se chocó duro con... Con, 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 pues, yo pienso que en verdad estuvo bien, los que se están quejando, pues... Puti, ¿qué tú harías? La gente que se quejan de Farru, no saben nada. Este como quiera siempre te van a criticar, si te metes, cállate la boca, no me vas a meterte en el micrófono. Es que le bajaste la intensidad, papi, ¿tú no viste con la intensidad que este hombre está hablando? Sí, está volado. Dime, Puti. Oye, la gente que se quejan de Farru, Farru ya hizo su temporada. Si es que se quiere meter a Cristiano, mi respeto para él. ¿A qué, a qué? ¿Entiendes? ¿A qué se quiere meter? No, que eso no se juega. Baby, te estoy preguntando si es que no te entendí. Cristiano. Oh, Cristiano. Sí, si es que él quiere cantar canciones de Cristiana, de Papito Dío, mi respeto. Tú eres de Calderón, ¿verdad? No, no, pero claro. Ah, pues, ya está. Medina, ¿qué tú crees de esta polémica? Yo, ok, yo compré, yo voy a ver un show. Yo, de momento, él empieza a saber que está predicando, llevando el mensaje, que yo no lo veo mal, pero hay gente que tú sabes que lo que fue para allá está pensando, ah, yo voy a hacer algo. Sí, a perrear hasta abajo. Mira, yo... Tiene un derecho a enfocarse a la gente, al público. Yo pienso que, ¿verdad? Ninguna persona escoge el momento en que Dios te va a tocar, ¿entiendes? Y si a él lo tocó en ese momento y Dios le dijo a él, mira, tienes que darle un mensaje a estas miles de personas que están aquí, pues yo no lo veo mal, bro, en verdad. O sea, el que haya comprado la taquilla con intención de ir a guayetear, pues mala de él, pero... Y se guayó. ¿Me entiendes? Pero es que no hay break, o sea, es algo que yo pienso que no se puede controlar, ¿me entiendes? Mira, yo te voy a ser bien sincero. Entiendo ambas partes, ¿verdad? Porque vemos un público como consumidor que quiere ir a ver, ¿verdad? Los palos y la trayectoria de Farruko. Pero tenemos que, del lado del creador, ¿me entiendes? De él como artista, como que una persona que va a exponer su talento allí, él decide lo que él hace para el público, ¿me entiendes? Al fin y al cabo, él es el artista, él es el que está pintando su cuadro, nadie sabe, ahí nadie tiene el pincel, ¿me entiendes? Usted, nosotros vamos a sentarnos allí a ver lo que el artista va a pintar en el cuadro, ¿me entiendes? Sí, pero el artista complace un público. Exacto, hubo público que fue tocado y fue ministrado, ¿me entiendes? Vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos, exacto, vamos a enfocarnos en ese público que fue ministrado y que él hizo el trabajo que Dios lo mandó a hacer, y en vez de enfocarnos en el público que no le gustó, hasta él mismo dijo, te devuelvo los chavos y arranca y sigue por allá. Es que yo creo que él hasta está cantando los temas, ¿tú me entiendes? Que al momento al final es que él coge el momento y se dirige al público de una forma que tal vez no lo han visto y por eso se presionan tanto, ¿viste? Che, ¿en qué tú crees cuando escuchó al Pepa sin, 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 para el console y que ponga en la pista no de Pepa? Es que en verdad venía. Maricón. Vacila como quiera el público con la pista no más, ¿ah? Sí, esa pista es un himno ya, ya ritmo es un himno. Cabrón, y en verdad yo vi también un par de comentarios que la gente, papi, decía de que, ah, que si él está tan arrepentido, que los chavos del tema, que los... Es una ridiculez, eso es su trabajo, eso es su regalía. Sí, ese jodió, o sea, se arrepintió ahora, papi, también se arrepintió tarde a lo mejor después de qué sé yo de cuántos años de trayectoria, pero el dinero ahora él lo usa, me imagino que lo usará para bien, para Dios, y la gente diciendo que no, que... Pichi, ¿tú te vas? Para mí es justo que la gente se moleste, sí, pero no deberían, porque están hablando de todo poderoso, Dios, ¿me entiendes? Pero es justo porque si yo me he dicho tres Pepa para ver la parrupa cantar Pepa y él me estaré predicando, me va a dar un patatú allí. Ese no es justo, ¿me entiendes? No, no, se entiende, fúr, sí, bueno, háblame claro, ¿me entiendes? Háblame claro, háblame claro para... La gente que se metió algo, papi, para escuchar el tema. Sí, más allá de tú ir para el cine a ver una película romántica y que te salga de terror porque no, ¿me entiendes? Verdad, 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 fue eso mismo, como que la gente, ya, lo... Ah, pero ahora en adelante hay que cambiársela porque ya le explico que va a ser, va a seguir haciendo eso y pues ya uno va... Decidido. Decidido, y menos, pues... ¿Cómo me dice Yeyar? En verdad, eso es como, como dijeron que eso tú no lo controlas, ¿me entiendes? Eso es algo que te llega a tu vida, tú estás en tu vuelta, Pepa, Mundial, top three en el mundo y él siente que le llegó su momento, ¿me entiendes? Ya, que tiene que dedicarse a Dios, la gente que compró su concierto o tiene que devolverle dinero o ir a escuchar a Farru predicar porque es lo que viene para el Choli. Tienes que ir para allá, si tú eres fanático de él, en verdad, y lo apoyas, y no solo estás por el hype de Pepa y por la música, cabrona. Esta pregunta estaba mejor que esta. ¿Es igual de interesante ahora el concierto, Scabia, ahora? Voy a coger el micrófono. A ver, ¿es igual de interesante el concierto de los del Choli? Ahora es más cabrón el concierto porque está recogiendo vidas para Dios, ¿entiendes? Aunque eso es diferente, en verdad, pero... Ahora, si tú haces algo malo, te lo criticas, haces algo bueno también. Exacto. Pero veámoslo así, ahora le toca al pueblo de Dios apoyarlo. Exacto. Ah, también. ¿Me entiendes? Y no hablarle... Esa gente, esas sillas vacías, mala mía, mi rey, pero esas sillas vacías que gente que no quisieron escucharle a Dios, el pueblo de Dios lo tiene que llenar, ¿me entiendes? Porque ustedes tienen que sostener ahora a un hermano de sangre de ustedes, ¿me entiendes? Y apoyarlo, y apoyarlo. Tienen que apoyarlo. Y es un llamado que le hago al pueblo cristiano, no lo dejen solo, ¿viste? Porque somos bien rápidos para criticar, pero para apoyar, papi, tenemos las manos como, ¿viste? Como... Escari, vamos para la segunda pregunta. Este, ¿por qué no hay un influencer internacional en Puerto Rico como tal? ¿Por qué? Por el apoyo, el apoyo de la gente. Son muy geniales aquí el público, papi. Aquí es demasiado, pero si te pegas aquí, te pegaste en la luna ya, ¿entiendes? Yo creo que falta como que un influencer que se una cara, ¿sabes? Como que... Como un bad body en un influencer. ¿Tú quieres decir algo así? Puerto Rican. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Como yo lo veo, como yo lo veo. Hay muchos artistas que no apoyan a los de aquí y apoyan a los de afuera. Ah, viste por donde digo yo. Entonces, ahí es donde le digo como que estúpido porque, coño, ayuda a los chamaquitos que están empezando. Sí, sí, no entiendo el apoyo que si quizás los de la música se pusieran a apoyar esos influencers, tachos. Claro, papi, salón. Se hacen, se hacen, pero es que hoy en día también los influencers son tostados, es que pegar a alguien está cabrón. Sí, que tal vez el artista. Y el que coge fama en estos tiempos se chifla pa'l carajo. Puede ser... Yo digo que eso mismo también es un factor, tal vez que los artistas ya sienten que manejan la fama y que conocen y ven al chamaquito que es influencer, que lo que quiere es sonido, como que quiere es un número, porque realmente si tú... Él depende de la influencer porque hay distintos tipos de influencers, hay gente que como que venden cosas cabronas, pero lo que hacen, lo que están en la vuelta del sonido, de número y hacer lo que sea, tal vez el artista le coge vueltas o no sé, cabrón. Pichica, Vigen, pudo como que de esto más, este, sacarle esa pauta cuando... Sí, pero él le bajó y le faltó como que hacer contenidos distintos, hacer otros personajes, no sé, buscar la vuelta porque ya como que cansó con lo mismo, lo mismo. Y a los influencers para hacer... Y a los influencers lo que le falta son que más apoyo, que se vengan gente, inversionistas como las disqueras, cosas así, que empiecen a firmarlo, a meter el chavo, meter marketing, todo eso, pues se vayan ya. Sí, porque un influencer se desaparece bien rápido. Sí, son ellos mismos pulmonía en las redes. Pero eso, tenernos solo, papi, es difícil. ¿Me entiendes? Un artista, un chamaquito ahora mismo, salen quizás con... No hay un artista, son bien pocos los artistas, por ejemplo, que no tengan 100 mil, 200 mil, 300 mil followers. Están firmados casi todos. Sí. Hay influencers, ahora mismo nosotros... Inversión, hay que abrirle una inversión a ellos. Mira el KBS. Papi, yo tuve 200 mil seguidores, ¿cuántos seguidores no tuvimos en esta mesa? En esta mesa nada más, seguidores juntos, y nunca vino una disquera y nos dieron, mira, ¿cuál es su visión? ¿Me entiendes? Ahora mismo. Oye, lo que pasa, yo voy a hablar ahora. Estos artistas, estos artistas, yo estoy pegado, me voy a hacer este respeto. Ten cuidado con que la mano te era, que si se viera eso. Estos artistas, lo que quieren es solamente para ellos, ¿me entiendes? Un mondongo, si Bad Bunny lo ve, lo firma. Por el hecho de la guitarra, ¿me entiendes? Por eso, yo, eso también tiene que ver mucho con el contenido del influencer. No tanto que lo firme, baby, es que apoye. Exacto. Pero el contenido del influencer, hay muchos influencers que puede aportar un influencer para un artista, aparte de ponerse un gistro. Tienes que ponerte eso, tienes que ponerte eso en la mente. ¿Lo estás diciendo por el Maco? No, lo digo porque yo también lo hice en un momento dado. Dejé mi guitarra a un lado con sus gistros. Lo hizo también. ¿Me entiendes? Yo, va a cartón. ¿Y tú, y por qué no lo has hecho? ¿Por qué no? No hace falta, Bill. No hace falta, porque yo soy influencer. Mister VIP. Ahora mismo, Farru viene al Chori. ¿A qué? Al Chori. Tres funciones, en el cocierto. Yo voy a entrar VIP. Tienes que ponerte corbata, puti. Yo entro VIP sin poner taquilla. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Tú quieres ver eso? Yo quiero ver eso. ¿Tú quieres ver eso? ¿Tú viste lo que pasó en Bad Bunny? ¿Qué pasó? Yo entré VIP. La pampara entra en Desea. ¿Qué te hiciste para poder entrar? Yo digo, yo hice la pampara y me entran. Y te entran. Yo no hice nada. Claro. Él llena, tú llenas aplicación en Medina Entertainment, que son los que reparten la bebida, y entra por ahí y se quita el uniforme. Escucha, Orlando, ¿tú sabes que Orlando, para el concierto de My Tower, la pampara estaba ahí. Mr. VIP. Ok. Más la mía influencer. Exacto, pero mira, yo voy a... Es como Lupín tiene muchos disfraces para entrar. A flow, Lupín. Mira, Benny, yo quiero hablar de un tema y yo sé que el hombre aquí no lo va a decir. Pero yo, como parte de equipo de trabajo de él, lo voy a decir. Yo y en Medina venimos de hacer parodias. Rompimos con las parodias. Nos fuimos tendencia número uno con parodias. ¿Qué pasó? Hubo un momento dado donde decidimos hacer música y tocamos muchas puertas. Mira, yo estando en el equipo de trabajo de John Zeta, toqué muchas puertas por ahí. Le dije, mira, tengo esta visión. ¿Me entiende? Se vio completa una vez con el radio. Tengo el próximo. Lo ven haciendo chiste, lo ven haciendo, pero el chamaquito la tiene pesada. Voy a ir contra quien sea. Y se llama en Medina. ¿Cuántas personas nos miraron a la carrera? Pero ustedes lo que hacen es chiste. Usted no ha hecho nojo. Y se le van a sorprender. Apunten esta fecha hoy. Se van a sorprender. El próximo artista en influencia en convertirse en un artista internacional. Se llama en Medina. Amén. En verdad. Yo pienso que falta apoyo de los medios, hijo de puta. Medios como este, en un tiempo atrás, lo que nos decían era payaso. Que si, bam, 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 de ahí para abajo. ¿Me entiende? Y estoy hablando de que si molusco, que si esto, que si lo otro. Lo que hacían era, y lo voy a decir sin cojones me tiene, cabrón. Los negocios pendejos que te tenían, que si, amarrado. ¿Tú no entiendes? Que te duran, duraban hasta dos meses para pagarte. Cabrón, ¿cómo carajo uno va a vivir de esto? ¿Cómo carajo yo voy a invertir en mi producto? Que es lo que yo hago. Por ejemplo, en parodias. Yo quiero hacer una parodia bien hijeputa. Igual al video. ¿Pero cómo carajo lo voy a hacer, bro? Si no, no tengo el ticket. Tenemos limitaciones. ¿Entiendes? Alguien dice como que no tienen un género. Exacto. No, 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 es para ese tiempo. Por eso yo peleo en los live cada rato. Muchos influencers de un año para acá que no saben lo que es joderse, baby. Que, papi, influencers ahora que desde el saque tienen 10,000 followers y quieren cobrarte 500 pesos una promo. Y nosotros, papi, haciendo números para hombres. Y no venía alguien y nos decía, mira, papi, ¿qué tú necesitas para tu próximo video? Y ahora, papi, tú ves, Nacho, no, papi. En verdad, los influencers, la mayoría de los influencers de ahora son los trili. Por eso es que se desaparecen, very. Chen, ¿no son graciosos los boricuas? En verdad son, papi, o sea, Gaby López, yo he visto videos de todo el mundo aquí, de todo el mundo, o sea, dan gracias. Lo que pasa es que también, cabrón, el contenido, papi, es como la música. A veces tú no tienes musa y no puedes hacer nada. También. ¿Entiendes, papi? Ellos pierden a veces, papi, un día se levantan, no puedo hacer nada, papi, no me sale una idea. Se tiran lo primero que piensan. Se tiran lo primero que piensan, ahí es que empieza, papi, la cosa. Baby, la diferencia de eso ahí de la música, o sea, comparando eso con la música con los influencers, una canción, te la van a repetir. Sí, 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 un video, ¿no? Papi, papi, eso ahí, eso es caminar por la loza, baby, no es como la música que tú estás. Sí, ahí no se puede fallar mucho. Mira, a tu maldita edad, estaba pegado un perón. Ya, yo sí. Feo, cabrón. ¿Quién, quién, quién? A tu maldita edad. Papi, cuando daba, ¿qué coño, millonario? Estaba pegado un asquero. Sí, pero como... Pero, papi, ¿qué pasó con él, Benny? ¿Qué pasó con él? No sé eso. Pero a él lo apoyaron mucho. Sí, lo apoyaron. Claro, aquí lo apoyaron, pero es que es algo como que... Es más difícil que ser artista, ser influencer. Papi, pero yo por lo menos he tenido la bendición. El influencer que es chiste, ¿entiendes? De las redes, ¿me entiendes? La creatividad difícil. Yo he tenido la bendición de poder... Un Martin Luther King Canales, pues, un influencer ya... Hombre ilustre. Yo he tenido la bendición que yo he colaborado con muchos artistas, pero es por mi guitarra. Yo siempre mezclo mi contenido, me quito la camisa, hypeo el público, ¿me entiendes? Ahí sale Mondongo el influencer, pero siempre tengo la guitarra y la mayoría de las cosas que he hecho internacionalmente ha sido con mi guitarra, ¿me entiendes? O sea, tú me estabas diciendo, amiga, que te conocen más por música que por... Fuera de Puerto Rico, sí me conocen por las cosas que hice con John Zeta, por las cosas que he hecho con el radio, con las cosas que... Y por la guitarra, ¿me entiendes? Tú has tocado el Choli también, maricón, ¿verdad? Por todas las giras que hice. A mí te conocen por influencia. Ahora me conocen, me solidifique mi personaje cuando llevé el influencer donde estaba el guitarrista Trepao, me entiendes. Maricón, ¿eso tiene que ver con lo mismo que ahora Luis Raúl? No, ya Luis Raúl es el mejor comediante. Ey, papi, Luis Raúl era stand-up comediante. Era comediante el influencer. Eso era el influencer de antes. Son un influencer de antes. ¿Qué pasa que se llama ahora? Él fue de hacer influencer también si estuvieran estos tiempos porque ese es por las redes. Él iba a atacar las redes porque fue ahí que se come. Luisito Vigoró, papi, está rompiendo en las redes. Papi, con un vaso. El cabrón, con un vaso ahí, papi. Rompiendo, papi. Y el viejito que viene desde los años de allá atrás, papi, se ha convertido en un influencer. En Medina, ¿quién es el mejor influencer que tú has visto de aquí, de la isla? ¿Qué tú dices? Coño. Está difícil, pero en verdad lo que hacía era contenido para niños. Pero para mí es el tipo más organizado, más Daniel Travieso, me atrevo a decir. ¿Sabes qué iba a decir? Ya, duro. Luis Romero. ¿Qué ha capitalizado? ¿Qué ha capitalizado? ¡Cabrón! Ese tipo está recostado allí con las bolas para atrás. Yo siento que es más fácil hacer reírle a un nene que a adulto. Ah, no. Entretenerlo es más fácil. Bien pocas veces me río. Pero... No, 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 no. Él atacó por un lugar que nadie estaba atacando. Él se fue por otro lado. Lo que pasa es que hay muchas influencers aquí que están detrás de... De los trendy. Exacto. Hay... Están los influencers urbanos que somos nosotros que corremos por las medias que es Morusco, que es Trajau, que no subes tú. ¿Entiendes? Que son como que los más de calle. Pero hay influencers... Papi, hay una Didi Romero. Firmó con Disney ahora. Es la primera influencia puertorriqueña que va a salir en Disney. Ah, pues ya tenemos un internacional. Papi, por lo que estoy diciendo que no se conoce y Papi, Romero tiene casi un millón de followers y la muchacha está por la línea como es la... Tienes que tener un manejo... Buenísimo, en verdad. Achy, Gallo es capaz de decir que es más pega que ella. No, Gallo es que... Gallo es capaz de decir que está más pega que ella, cabrón. No, Gallo, Gallo... El champio. Eso es lo que tenemos que hacer con Gallo un día es sacarle un pasaporte que no tiene uno y llevárnoslo para Colombia y llevárnoslo para México y que sienta la presión que no sepan o no lo conozcan. Tú lo llevas, Mondongo. Y que digan, Mondongo, te bien, ché, te bien, ché, te bien con Benny, yo viajé para la mayoría de ellos y yo arrancando mi primer debut en el género urbano fue Viajo Sin Ver Rimi. Yo hice la guitarra del chanteo de Jonset y salió el video. Ese viejo tiene 30 millones de views. Ese fue mi primer debut. Oye, oye, da un verquecito, Mondongo, da un verquecito, por favor. Yo viajo el país, el mundo entero, me conocen más que tú. Bien cabrón. Bien cabrón. Y yo no hago contenido. Yo no hago contenido. Ese es el meo que te gusta. Porque te conoces por estar los VIP. Tú eres un influencer sin contenido. Eseñame la estadística de Twitter. Y el VIP. No, no, no. Tú enseñame la estadística de Twitter. Yo no enseñó la mía. Fan de lo cojones. Tú sabes que los artistas me llaman. Entiende, pero yo pude, por eso te digo, cuando yo lleve el influencer con lo que el guitarrista había hecho, que estaba con los artistas, mucha gente conectaron un punto con otro, ¿me entiende? Y yo llegué a ir a México, y caberan 90 mil personas y gritaran mondongo, ¿me entiende? Me llamaron por mi nombre. Y de junco lo digo con mucho orgullo, papi. Puti, ¿y quién es el influencer más ridículo? Gallo producer. ¿No es capitán? No, capitán de los míos. Chota. No, no, no. ¿Por qué es gallo? Está mirado. ¿Sabes por qué es gallo? El gallo le falta respetar a las mujeres. Y no tiene... ¿Tú crees que es por eso que está soltero? Pasó el 14 de febrero soltero. Seguro, porque yo nunca le falto el respeto a una mujer. Si yo le falto el respeto a una mujer, le falto el respeto a mi mamá. Pero nunca va a pasar eso. ¿Me entiende? Nunca va a pasar eso. Es que le falte el respeto a una mujer, le falte el respeto a su madre. ¿Cierto o falso? Ok. ¿Y tu culo? ¿Tú no lo faltas? No, el tuyo. El tú. ¿Cómo? Dime, Gabilón, esta industria de influencers como tú eras antes, ¿a cómo es ahora? Ahora es bien diferente. Esto ha cambiado y se lo ha hecho hasta más fácil a los chamaquitos porque antes no se monetizaba papi en Facebook. Cuando yo empecé a subir videos a Facebook que se iban virales bien cabrón, papi no se monetizaba. Pero ahora, ahora ha hecho hasta Instagram hasta los Reels. Tú puedes subir Reels de contenido de otra gente y te pagan a ti. Es verdad. ¿Qué es eso? Pueden hacer chavo. ¿Qué es eso? Reels de otra gente cuando viene un chamaquito que tenga los Reels monetizados un video mío se va a viral coge 5 millones y lo cobró el yo pelado en casa. Y ni la mayoría no influencia y ahora no sabe lo que va a hacer de traer historia a la medalla y que te paguen seis meses después. Vamos a la otra pregunta. Vamos a la otra pregunta. Gabilón. Ahora capitalizan más rápido de una. Gabilón, la tiradera de, ¿sabes? La tiradera que te gustaría ver uno de antes con uno de ahora de Freestyle Manía. ¿De Freestyle Manía? Uno de antes con uno de ahora. Pero ahora de uno viejo por ejemplo deben decir un pucho exacto contra este cabrón en verdad tiene unas barras cabronas me gusta. ¿Qué te gustaría ver de los de antes? Que fuera un Dream Match. Hacho con con coco para que lo partan. No, pero de la página de Freestyle Manía. Ah, de Freestyle ¿tú dices? De Freestyle Manía. Hacho, Hacho no sé. Porque es que es verdad. Con pucho. Con pucho yo diría. ¿Chain contra pucho? Con un pucho yo diría y pucho es pana. ¿Viste? ¿Qué? Eso sería duro. Yo estoy activo, viste, de amistad, pero para hombres también. De amistad, un versucito de amistad que habló con él, ¿me entiendes? Puta, ¿y quién tú crees? De los de antes y de uno de ahora. Chen y Papi Willow. Hacho, me lo leíste. Me lo leíste. Ahí te la voy, papi. Papi Willow, papi. Chen, ¿qué tú dices? Chen, Papi Willow y tú, ¿qué tú dices? Los que sean, baby, eso es una oportunidad cabrona, papi. Ok. En Medina, ¿tú sigues la página? ¿Tú sigues la Freestyle Manía? En verdad, no te voy a decir diablo, sí, soy el más que sabe, pero este cabrón lo he visto obviamente a todos los de antes, Mickey Wu, Benny, este, John, tiene mucho. Me gustaría ver a John otra vez con ¿En tiraje? ¿En tiraje? ¿En tiraje? ¿En tiraje? O a Mickey. Hacho, Mickey, Mickey, Mickey también. Bardo el Leopardo. Mickey Bess. ¿Qué? ¿Qué pasa, Mickey? ¿Qué loco? ¿Qué pasa? 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 Con un anchor. Un lugar también. Un lugar para que se pruebe. Un anchor para que se pruebe. Papi, un Mickey Wu contra un lugar. Nacho, sí. Dura. Es el Dream Match. Papi, un Darkiercito contra Chanel. Chancho Chanel es cabrón. Abusador. Lua y Juanca. ¿Qué fue lo que me dieron este paso? Tráganme otra. Comida de oro, cualquier que se puede poner. De alto. Yo contra, contra Roller, el arrogante. y para... b champi. ¿Con quién, con quien결 Carl? ¿Con quién? ¿Univertraz o un Jotahí? Con los dos lados. los dos lados. y el multiverso de libertad el de antes de río cristal en los bleachers cuando la gente no sabía lo que la ponte tenía como que más hambre y antes estaba como que se escuchaba más cabrón que dar el tiempo me tiene que duró mucho tiempo y eso pero antes para ese tiempo de público nunca tiene un verso con él no el mes me tiró y yo le doy contra el piso de una que es un veterano yo la tengo de una de las cuatro yo le doy cuando tú llevas en línea ganando el último que hice fueron 7-0 perdí como los primeros dos y después de 7-7 de cero estoy o sea que yo digo el trance va a estar en la racha ahora también me entiendo porque el día de ahora la mejor es un river su pucho hurry de su pucho era que te gustaría dicho tú te acuerdas el fara fara una pregunta una pregunta no sé si te han hecho antes pero tú como el portal de internet tú como el dueño del sistema si tú como el dios de ese mundo quisiera probarte contra uno de tus mortales con quien tú a quien tú cogería ladro para la gente a la familia te gustaría lo que te gustaría escuchar pucho ¿Cómo las hacíamos? No es nada. Mira, ven y te tiraron. Dime, 24. Ok, dale. Voy para allá. Ya. Como si nada. Dos horas ya la teníamos. Ya. Esa es la presión, la vena. Esa es la vuelta. ¿Cal 9-11? Cuando fuimos para el pari de Philadelphia, todos miraban para el piso. Ya, chocé. Todos los que salían ahí me vieron ahí en el pari de Philadelphia, miraban para el piso. Después de que saqué Cal 9-11. Y la carta de la Pira Cantable en el cuadro de casa. No, no, allí no. No, no, allí no. ¿Qué preguntas de qué más tiene ahí? ¿Qué otra pregunta tiene ahí? No termino. No termino acá papi, tranquilo. Ah, verdad, me voy a echar. ¿Estamos un break? ¿Te hambre? Yo estoy esperando las pizzas a cerrar. Ya, papi, yo te pego un poquito. Muerte la caja ahí. Pichi, ¿qué tú crees? Una de esto va. Dejante, ahora. Hacho, si lugar se cuenta como ya fuera de la página, pues me quedé con las ganas de Dien ver su lugar. Como que esa riñita que estaba corriendo. Dien. ¿Te mete? ¿Tú no te has tirado con Dien tampoco? Sí, yo me tiré con Dien. ¿Un verso? Cuando fue Dien que fuera como un 3, era un verso de 3. Éramos yo, Dien y Carlos. Ah, sí, 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 sí. De acuerdo, es verdad. Sí, duro le metimos ahí. ¿Y tú? ¿Quién tú crees? Yo creo que en verdad de anti ahora hay que poner a Pucho obligao. Pucho contra... Si yo le pondría a Pucho contra Ancar Lindenbou. Pro Ancar Lindenbou. Cuando tiraba Lindenbou, tiradera. ¿Y tú? ¿Con qué te gustaría probarte de los tiempos de antes? ¿Qué? Contra Miki. ¿Qué está Iscari diciéndole? ¿Ile esto? ¿Ile esto? ¿Apúntate esto ahí? ¿Qué? No, con la amistad, amistad. No, tranquilo, tranquilo. Se puso candiente. No se va a traer. Mira, Anuel y Ailin, Iscari, supuestamente se casaron. Es el tema, el momento. No, obligao. Hay que tocarlo. ¿Qué? 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 ¿Qué tú creces? ¿Se fue al gavete? ¿Se casó muy rápido? No, no, chacho. Está bien también. Eso está duro. ¿Usted casaría así de rápido? ¿Así? ¿Qué? ¿Usted casaría así de rápido? Claro, pero si él vio esa misión ahí, casarse, pues, entiende que le vaya bien. Claro, y se casaría así. ¿Tú, Yeyal? En verdad, yo no lo veo mal, cabrón. Como que a no estar la de él, él está en su... Viviendo su vida, ¿entiendes? Ya le élite, él está, ¿entiendes? Tal vez se siente cabrón la chamaca del flow de él. Corre por la de él, le gusta la chamaca, ¿me entiendes? Domi, los códigos. A ver, le gusta. Y él también sabe bregar con la controversia, papi. ¿De qué aún sabe de toda esa vuelta? Él no... Él sabe, papi. Están bien prendidos ahora mismo con ese chistecito. Pichi, ¿qué tú crees esto? A mí está bien si esa es su novia, su mujer. Le gusta que se casen, ¿verdad? Porque... A mí no me gusta Anuel y yo sé que yo no le gusto a él, ¿me entiendes? Esa es su pareja que... Que meta mano. ¿Entiendes? El flow. El flow. Él decía que se lo quiere meter a él, ¿verdad? Claro, eso es el problema de ellos. Chete, ¿usted casaría así, con una mujer así de rápido? Yo no. ¿Y si te enchula el momento? ¿Viste? Si llega uno a que te enchule bien caro. Tú siento Anuel. No, pero no sé. Pero puede pasar. Anuel es millonario, mariconía, papi. Para ganarse rápida, ahí la no sé. Fue por los papeles, heo. Fue por los papeles. Cállate, caro. No, no. No. Para ese VIP no va. Maricon, pero o sea, a lo mejor... Ya los VIP con el... Te perdiste ese VIP. Para los shows de real hasta la muerte no va. Papi, a lo mejor... No vaya para nada y yo el sí, oíste. Yo papi lo que con Karol nunca, a lo mejor, papi, esa, no sé. Eso le va a pasar. Mira, yo... Pero yo no me casaría. Yo pienso... ¿Qué le pasa a esto? No, hombre, tú hay que llevarlo. Pero Puti no bebe, Puti está como que bebiendo. ¿Sabes qué le va a pasar? Esta es mi forma de verlo, ¿me entiendes? Y puede ser que esté bloqueando, ¿me entiendes? Y estoy tocando un tema que quizás no me interese, pero ser una estrella como Manuel, de la presión y la forma que quizás ellos ven la vida no es la misma forma en que nosotros vemos la vida, ¿me entiendes? So, él quizás dijo como que, mira, que se joda, me voy a tirar esta aventura, me voy a tirar esta loquera, yo soy Manuel, yo, en verdad, ¿me entiendes? No pierde nada, no pierde nada. Esta es mi vida, papi, quiero ser un chamaquito aquí un señor, no, y que se joda, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo he conocido gente por aquí en el barrio que se tiran loqueras peores, ¿me entiendes? Pero como él es Anuel y como que él tiene el ojo encima, lo quieren criticar y lo quieren hacer, papi, el chamaquito lleva trabajando, estuvo preso, lleva trabajando la mayoría de su carrera, su juventud, en gira, ¿sabes? Yo no sabía lo que es ser un chamaquito ahora, así que quiere vivir ese amorío de verano, y el mes que viene el áragan y le se deja, olvídate, eso lo hizo y fue feliz. Tal vez uno piensa que con una relación que... Lo hace sentir vivo, eso lo hace sentir vivo. Duran un mes y con eso dura 10 años, ¿entiendes? A ver, yo con esa dura está 30 años. ¿Tú crees, Medina, tú crees? En verdad, a mí me da igual, ¿cuánto tú le da a esta pareja? ¿Cuánto tú le da a tu escala? Nacho, yo no sé, en verdad, no quiero hablar mierda, porque yo antes le daba un par de meses, hablándote claro, pero... Se ven como que acurrucaditos, se ven chulos. Eso si no los veo haciendo música. Como que esa combinación que tenía Ali Karol. Tiene un tema, tiene un tema. Sí, pero lo escuché y en verdad está bien mierda. A ver, a la clara. Sí, pero no sabía, como sabía. Hubo un preview que se fue viral y todo eso. ¿Entiendes? La química que tenía Ali Karol haciendo música. Recuerda que ella es más nuevo talento que Karol. El Karol ya era... Exacto, pero entiendes, pero musicalmente, ya viéndolo como negocio, ya viéndolo como negocio, la relación de él y Karol era grande, se escuchaban los dos bien en una pista. Le podían sacar un beneficio. No le veo ese beneficio a Annali Jailín haciendo música. Yo acá, ¿me entiendes? Sí, pero eso no se puede comparar, Nacho, que los niveles estaban... Bueno, ¿me entiendes? No lo visualizo... Jailín musicalmente con Karol G. Eso no se puede comparar. Exacto, pero eso mediáticamente... No, puede pasar... Pero la poncha de resta, y a lo mejor mete un tema más duro. Por eso. Porque la música es así. Pero en mi opinión, en mi opinión, no me la paro en esas cosas. No, 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 no me la paro en esas cosas. Claro, se tiene que encontrar, se tiene que encontrar, porque ella es dembousera, pero tampoco... Exacto. Al menos que sea que la Anuel de antes, tiene más tirado, porque Anuel también como que cambió su voz y quiso comercializarse. Si a Anuel le da patrón un poquito, puede ser que se encuentre, no sé, no sé. Porque la música no hay nada escrito, y menos cuando tienen pauta. Exacto. Oye, que yo veo cómo es tan trendy. Y recuerde que también ella canta dembow, canta otro... La helga, la helga es diferente. Recuerde que el palabreo en RD es diferente que el de acá, que la helga que está más universal es la boricua, como que él dice. En Medina le ayudará en su carrera esto. ¿Qué? Ay, ya. Esa cabrona está hecha hace rato. Vengate, monillo. Pa' mí, pa' mí. Se dejen o no se dejen, papi, ya... Ya tiene lo que era, ¿me entiendes? Ya tiene lo más difícil. Sí, el fanbase. El fanbase obligado. ¡Diablo! Cuando le pasó, me imagino ese día que subieron la foto cuando... No, no, en la red, en Instagram de esa tipa tiene que estar... A seguir, los presentados... Ella es un live, me imagino, se debe tener como 300 mil para allá. Pero si todos sus videos, ya tiene 56 millones de views. Papi, todo el mundo siguiéndola. Papi, todos sus millones... Más dos mil de los que la seguían. Cinco, seis millones de views, ya pasó un millón de live, ¿me entiendes? Sí, eso está, ya. Tengo tres millones de tener. ¿Qué tú crees, Puti? Puti, en todas esas prendas... Yo no soy Anuel... Yo no soy Anuel... Si está con ella, está con ella. ¿Entiendes? Se dejó de la otra, se dejó. A ti no te interesa, ¿verdad, Puti? A mí no me interesa. ¿Tú te casarías? Yo no me casaría. ¿Así a lo loco? No, macho. ¿Te casaste con tu mujer? ¿Más rápido? ¿Más rápido o no? Me metió preso, pero... ¿Y te la comiste? Sí. Casi me metí preso después y fue una loquera y casi nos matamos, pero... Pero el tiempo que tú me cogías la pasé de cabrón. La pasé de cabrón, ¿me entiendes? Que después al final no encajábamos, pero... Viví mi ilusión de chamaquito, olvídate. Ahí está toda una chamaquita que me gustó. Olvídate que se joda. Después nos dejamos. Si yo por tu camino, yo soy por el mío. Tú te casaste también, Gavilón, por las redes, ¿verdad? Lo hicieron, Hachón, ¿verdad? Tú tuviste una vez. Tú tuviste... Tú tuviste una vez. Pero lo has hecho. Por lo menos una vez. Ahí está tirado esa boca. Pero te soy honesto. No... No, no, no. Como que no me cuadro ya. No puedo mezclarlo. Porque yo no puedo estar con alguien que esté en el mismo ambiente que yo. No se mezcla eso, ¿verdad? Me gusta. Por lo menos a mí no me... Yo ya lo experimenté y no me gusta. Yo no estaría con alguien. Y todos los puercos que van a hacer cuentas falsas para tirarle, para joder... ¿En balón? Meterle cizaña. Dímelo a mí, que Gallo se mete en un live a hablarle a mi mujer e invitarla para Miami. ¿Qué? Y después llega a Puerto Rico y te vas a comer con él. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. No, yo no lo he visto. ¿Cómo? No lo vas a comer. Ah, no. Le voy a decir, le voy a meter... Tú conoces a Gallo. Le voy a decir, te voy a meter un bofetón. No lo veo más nunca en la vida. Llévales pizza. Tengo de amiguito. Tengo de amiguito, olvídate. Llévales pizza. Vamos para la última pregunta, Gavilón. Los dos tres tuyos del Freestyle Manía. Todos tres. Los dos tres. De todos los tiempos. De ahora, de antes. De todos los tiempos. Sí. Ya. Este... A mí me gusta mi kibu. Mi kibu, en verdad, es duro. Este... ¿Quién más? Escucho también la partida. ¿Tú te acuerdas los Freedys al principio? Hacho, en el carro, cabrón. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Pero yo no... En verdad, es que yo estoy bien... ¿No pensaste que iban a llegar allá? Cabrón, carajo. Eso es lo que yo digo. Yo no... Yo... Cabrón, cuando tú sacaste Freestyle Manía, maricón, tú literal le diste vida a un montón de gente, cabrón. O sea, tú... Si no llega a ser Freestyle Manía, yo digo que esa gente lo comieran ahí. La real, ya. Son papis, ¿verdad? Si están escuchando esto, se van a agradecer. Puti, tus dos tres. Real, real. Tus dos tres. Cone. Quechita. Y... Danielito. Daniel. Ya, Cone. Vean acá, Cone. Tienes ahí un momento ahí con... Puti. ¿O eres con él? Estamos cuadrando uno en Guayama, un Posca, que viene por ahí. Dale ahí Puti, un momento, dale un break ahí Puti. ¿Verdad que se siente ahí un momento? Era, pero... Pero... De Freestyle Manía. El flow. Arriba, cabrón. ¿Estás chillin'? Estás bien arriba. ¿Estás bien? Dame tus dos tres, todos los tiempos. Mis dos tres. Pucho obligao. Miki Bu y yo. ¿Usted te compara con esa gente? No, yo no me comparo, yo digo de mi era. Pero una guerra con... Pero te pueden medir, pueden medirte. Claro, con cualquiera, con cualquiera. ¿Con Chen? ¿Usted puede medir con Chen? Chen sabe, Chen sabe. Uy. No medimos, ya no medimos. Uy, aquí se puede... Mandamos, mandamos. ¿Me puede tirar un chanteo ahí? ¿Me puede tirar un chanteo ahí? Seguro, chérate. Pero pache, pache, pache. Pero cuéntanos, Conche, que zumban de cuatro, zumbamos cinco en cuatro barras. Quieren tumbarme la corona porque ven que en la calle estoy como el virus, tan bajo de mi suelo y yo sigo subiendo como el higo, haciendo clásicos como el mayor, sin vestirme de ribu. Si me ven, es como abrante con la tribu. Dios, estoy loco, que se esboquen. Si no quieren problema, pues no lo exploten. Que ninguno entra aparte, hay mouse y los toquen. Dicen que son reales y cambian más de disfraces que robirroten. Son locos hasta que cuando los locos choquen, ¿dónde están los que roncaron? No los veo, verdad, que ya les pasé. Soy la fuente de ponche en este casete. Sigan con la movie en play, que les voy a arrancar la cinta del casete. Como aguja que no tire un free desde que lo enterré. Suave, suave, suave. Ese va a ser el calentamiento global. ¿No vas a sumar noches? Aguada, es para mí ahora. Es que es la piñatita, la piñatita, la piñatita. A lo que hacemos es piñatita. Yo siempre tengo el arsenal lleno. Oye, ¿qué pasó? Dale, dale, zumba. Tienes los dos ahí, fíjate. Vamos a ver, podemos ver lo que hay. Escucho bueno, escucho bueno. Zumba la pista, mondongo. Empieza yo te sigo. Toma el rap. Empieza yo te sigo. Yo, el acafur que no se tranca. No se mueven porque nunca arrancan. Esto es para todos mis soldados que están... Mondongo, mondongo, mondongo. La fue de pista, la fue de pista, mondongo. La fue de todo, papi. Fue de tiempo, mi hermano, con una correa. Sígueme a mí, sígueme a mí. El acafur que no se tranca. No se mueven porque nunca arrancan. Esto es para todos mis soldados que están en camisas blancas. Yo freno el carro, subo la palanca. Y el que tenga guille estrella, lo hacemos como en la banca. Esto es carola, cabrón. Graduado de la calle sin prón. El 23 va a ser de Jordan, por más que luce el hebrón. Papillo, yo tengo gente del sello hasta Montiatillo. Y el que entre le sacan un aca por cualquier pasillo. El de las baby. No te duermas ni en las luces, ni en los cervix. Es que hay peines pegados como las cejas de Anthony Davis. Y si te agarro, duro. Y si te agarro con estos palos que tienen catarro en plena curva, hago que se te vuelque el carro. Yo empecé como a los 14. Cogí mi primer tiki, compré un Smith-Stand. Todos los que estaban pensando salir que ni se vistan, que no van. O mando a los muchachos en una van. Y mañana hago que te bailen los negritos en Gabán. Tabo en la quilla. Hasta que en el punto coyunturno y sin saber lo que era el cine, me puse a vender taquilla. Y un día se tiraron, por poco me pillan. Y les mandé con tres palos que entonaban con Marvin y las ardillas. Ten cuidado por donde piso, te saco la salsa prego. Aquí no se empieza otra vez si te matan en este juego. Ya te has visto con el combo que siempre llego. A mí en Carola me respetan como en Valleta Gallego. A mí en Carola me respetan como en Carola me respetan como en Carola. A mí se corta el birrete. Yo tú no me duermo que el palo no grita. Cúbrete, en mi casa no hay screen. Es por eso es que yo ando mosca, la estrella del casa, el orgullo y la costa. Vivo haciendo chavo, hablando mierda como un posca. Alérgico al marisco y a la glola enganchamos el rabo y la angosta. Vine a hacer limpieza con los largos como la escoba. Dicen que me enchuleteé porque el plan a nadie se lo soba. Me busco un caso y les gané. No choteamos y cero probas. Y en la fama me colé. Un colón como Cristóbal. Duro, duro. Mira, mira. Mira, escúchate esta, mira. Ya sé por qué estás toxic. Es que soy blanquito y joven como Lucas Dunsic. Porque me gritan Dalex, todas las Patricia Corsi. Y te chingo despacito como Fonsi. Y no faltan los deposits. Me vengo explosive. Me gusta que te disfraces como en el circotic. Y como Karol G, el pelo azul hipnotic. Me visto de negro porque yo soy el host topic. Y las redes sociales, pichea todo eso. Baby, no me chingo fanes. Me vas a celar de ella en que mente cabe. ¿En serio tú crees que me voy a comer ese cadáver? Chica, dame banda. No estoy pendiente a la falda. Estoy haciendo himnos como Luis Valga. Me haces encabronar. Te gusta la descarga. Yo agresivo te dejo bien roja las nalgas. Ella se la buscó. Yay. Prrr. Duro. Mira, mira, mira. Llegate. Yo empecé en el piso como losa. Ahora estoy subiendo sin alas de mariposa. Vivencia mezclas con barras se convierten en prosa. He cometido errores por mi mente vanidosa. A veces tengo pa' escoger, pero quiero otra cosa. Recuerda que Tony nunca le hizo caso a Sosa. Amo la calle aunque sé que ella es peligrosa. Nunca planeo, improviso mi paso flow Mozart. Yay. Tengo vegetarianas que piden lactosa. Baby, solo flores violetas no te daré rosa. Dale goza, brinca rosa encima de la cima. Que llegó tu cambio de clima. Como el que te gole dio a Rafi Pina. Oh, shit. Mi corazón busca pa' igual a subir con guerra. Algo que no creo que entienda. El tiempo es lo que vale. Todo lo demás es mierda. Amo más la musa que el dinero y esta perra. Por eso ando solo, solo y nunca me incorporo. Hago esto por honor, no por estar en el foro. Me están dando abrazos los que me dieron de codo. No diera un paso caminando en este lodo. Damn. Soy el grajo, soy la peste. Soy superior, lo estás sintiendo tu subconsciente. No escribo con lápiz y mis barras son conscientes. Yay. Y libre es como un indigente. Pero con valor pa' dártelo todo de frente. Le pido perdón por yo pecar frecuentemente. A estos chentes les vamos a fundir los lentes. Si muero, los míos se mueren. No tengo suplente. Hijo de puta, el portal. Donde sea lo convertimos en un concierto. Aquí tú no mencionas Chester, le andamos 124-7. Estoy en la V. ¿Qué pasó? Yo no te veo de frente. Mala mía, la pampara tirándote. Wow, estoy brillando. Me estoy riendo, no sé lo que estás hablando. Mala mía, vos. Pidenme la bendición. Ustedes todos. Yo soy putifo. ¡Djablo! Él es de Freestyle Manía. ¿Qué? Él es de Freestyle Manía. Freestyle Locomanía. Freestyle Sin Manía. El Simon de los Postcats. Búsquelo en Freestyle Locomanía. El Simon de los VIP. Ya que están cantando, papi. Aquí hay un chamaquito duro en el barrio que la mete, de verdad. Chonora, va Martin Luther King. Compararte a nosotros es más que innecesario. Hijo de la gran puta, salimos del vecindario. Donde te daban piso por un puso comentario. Mi maíz criando tres hijos con el mínimo salario. Viví en el fuego, canales residencial. La fama, lujos puta, me empezaron a importar. Tuve la visión, entonces fui que abrí el portal a la consola. Del género fue el que le dio cristal. Si hablan del género, tienen que mencionar. Al que tiene el lapisterla, me veo tridimensional. Siempre decían, tú no sabes ni hablar. Después de mi misma pauta los ponía a capotear. Nací corazón puro, la calle me hizo perverso. Dios me dio el don de cambiar mi vida con versos. De a las tres de la mañana con mi conciencia converso. Si hay otra jodienda como yo en el universo. Mi sangre es de canales, el piquete se conoce. El palabreo está en la esquina fumeteando doce a doce. Aquí corremos fino, no estén tirando proce. Cuando prenden los palos, ni el doctor Strange los cose. Así se acaba un poca.